Ajá, 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 la hora en donde todo el mundo se le sube la atención y por eso tengo mis tecitos de tierra madre. Ay, Dios mío, tengo a la madre de todos, tengo a la mujer que todo el mundo quiere tener en cualquier parte. Carmen Salina, ¿cómo estás, mi amor? Carolina, Carolina, sin ti la zona rosa no es igual, sin ti el zócalo no es igual. Te extrañamos, amiga mía, te extrañamos, te extrañamos, falta la alegría, falta el chiste, la gracia, faltan muchas cosas que me encanta ver en mi hija, en mi Carolina adorada que tanto quiero, que tanto adoro. Faltan tantas cosas porque no es tiquete, 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 tantán, no, 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 falta el chiste, estoy rezando, estoy pidiéndole a Dios que esto no sea cierto. Esto que, ay, no, 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 las cosas tan simpáticas que tienes, mi Carolina, pero aquí estás, estás viva, estás hermosa. Hombre, donde tú te pongas, ahí va a estar el sabor y la gracia de una gran mujer como es Carolina. ¡Qué belleza de palabras! Y en el almuerzo con Caro no podía faltar Carmelita Salinas porque así tú y yo nos pusiéramos a hablar hoy de plantas o de collares. Esto se prende, mi amor, porque cuando usted está en algún lugar, la gente la quiere escuchar hablar. Y te he visto por allí en Instagram colocando muchas fotitos de muchas de tus personas que han pasado por aventurera. ¿Qué tal la foto con Niurka? Cuéntamelo todo. Niurka como una de tus aventureras más icónicas. Tengo tantas fotografías, tantas que no tengo ningún empacho en subir, en subir fotos de las gentes que han pasado por mi vida como compañera de amiguitos. Este, yo, yo, yo me llevo bien con Niurka, incluso me invitó a comer a su casa, me llevó Ángel Zahid. Ángel Zahid es un muchacho árabe. Ajá. Mira, yo en cada joven que, que conozco, como en ti, yo busco al hijo que Dios se llevó de mi vida. Claro. Yo busco en todos los jóvenes a, a ese hijo que Dios se llevó. Y, y amo a todos los jovencitos y los apoyo y, 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 y los publico. Y, 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 y el, y el hecho de, de recordar una compañera, un compañero y, y, y subirlo a tus redes, a todas tus redes, es, es, es darles un apoyo de amor, de cariño y decir, miren, aquí, miren, aquí estoy con Niurka. Porque ella hizo también una muy buena aventurera. Hizo una, además, por favor, como baile esa mujer. Le da cátedra, le da cátedra a, a, a quien se le ponga enfrente para bailar. Claro que sí. Y fíjate una cosa, cuando tú ves que publica Carmen Salinas algo, tú empiezas y dices, oh my God, oh my God, le publica una foto de Niurka, pero de pronto Ninel se pone un poquito, de pronto triste. Porque si tuvieras que comparar a una Ninel y a una Niurka en escenario como aventurera, destácame las cualidades y las virtudes de cada una. Cada una tiene lo suyo, Carolina. Y voy a subir de Ninel. A Ninel no sabes cómo la quiero. Y cómo me da tristeza lo que está pasando ahorita, en estos momentos, con su bebito. Hágase la voluntad del Señor. Pero los niños no son para estarlos peleando, ni para no te, no te lo voy a dejar ver en venganza, en lo que tú quieras, en lo que yo podría. Mira, te puedo decir que el señor Andrés Manuel López Obrador es mi amigo. Y yo fui diputada por el PRI, pero soy amiga de muchos políticos de todos los partidos. Yo no soy apasionada de pelearme, no, que el PRI es mejor que el PAN, que el PRI es mejor que el PRI, que Morena es mejor que el PAN. Todos tienen su gente buena y su gente mala. En todos los partidos hay gente honrada y hay gente ratera, empezando por el PRI. En todos los partidos, nada de que todos son muy buenos y son muy santos. No, ya estoy educada. Hay unos caballeros y unas damas en todos los partidos. Una pregunta. ¿No has intercedido por Ninel ante el gobierno para que le ayuden con el problema de su hijo? No, no, no. No, 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 no. No, no, no he hecho nada. Yo podría hasta ir a hablar o ponerle un Twitter al señor presidente. Pero yo creo que ella tiene muy buenos abogados. Dios quiera que, pues que se arregle, pues es su mamá. Yo, 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 yo. Quiero que veas el penúltimo. Estoy en YouTube, en mi canal de YouTube. Estoy subiendo muchas anécdotas. Ya casi tengo 100 mil seguidores. Hay una anécdota muy fuerte, muy fuerte. Cuando a mí me quisieron quitar a mi hija de 50 días de nacida, unos hermanos del que fue mi esposo, que en paz descanso, del señor Pedro Plasencia, que fue pianista de Juan Gabriel. En YouTube está un concierto de Juan Gabriel donde dice, quiero pedir un aplauso para esas hermosas manos del maestro Pedro Plasencia. Él es nacido en Guadalajara, Jalisco. Y entonces me pide que vaya a Guadalajara a arreglar para casarse conmigo por la iglesia, porque nada más estuvimos casados por el civil. Y me dice, quiero que te vayas a Guadalajara. Allá la iglesia que está como a dos cuadras de la casa de mi mamá. A regles para que vayamos y nos casemos y nos llevamos a... Tenía Pedrito como cinco añitos y la nenita recién nacidita de 50 días de nacida. No más te quiero decir, tú quiero que veas la anécdota, la golpiza que me puso una hermana del que todavía vive, reina del Socorro Plasencia, y un hermano que ya falleció que se llamaba Fructuoso y le decían el Tocho Plasencia, que tocaba el acordeón y el piano muy bien. Carmen, a ti te quisieron quitar a tu hija igual que a Ninel. ¿Sabes qué hice? Cuando vi que no me la quería andar y que no podía recuperar yo a mi niña, y andaba corre y corre por toda la casa, pero ahí viene la forma en que me pegaron y todo. Yo me corté las venas por mi hija. Casi nadie lo sabe. Ya va a darme. Carmelita, tú te cortaste las venas porque estabas perdiendo a tu hija. Por un hijo, das la vida. Por un varón, no. Por un varón, no. Eso no tendría caso. Pero por una hija, por un hijo, eres capaz de todo. Yo me corté las venas para que me dejaran salir y me entregaran a mi hija, porque la traía, mi cuñada la traía cargada a mi hijita. No me la quería dar ansiedad. Dame a mi niña. Y ella era más alta que yo y el hermano muy alto y todo. Oh, my God. Total que ya cuando vio que hice eso, le gritó a la mamá todo porque nos íbamos a casar allá por la iglesia. Pero ven acá, Carmelita, después que te cortas las venas, ¿qué va? La mamá le dijo a la hija, le dijo, echa para afuera esa vieja, no se vaya a morir aquí. Dale a su muchacha, ya que se largue, ya dásela. Ya hizo esa carugada, échala para la calle porque se muere en la calle. Y me fui a la vuelta de la casa donde vivía mi suegra allá en Guadalajara, en Belisario Domínguez, 439, sector Libertad, esquina con la calle, creo que era Libertad. Y me fui con la costura y le dije, tenga mis niños, me acabo de cortar las venas. Y ella le llamó a la Cruz Roja para que vinieran a recogerme, que vinieran por mí y vino la Cruz Roja. Pero mejor ve la anécdota completa. Claro que la voy a ver. Ahora dime algo, ¿tú crees que Ninel Conde vaya a hacer algo extremo por todos los meses que tiene su hijo sin ella? Eso lo hice yo, eso lo hice yo. Y te digo una cosa, mi hijo va a cumplir 26 años de muerto. Mi hijo Pedrito, murió de 37 años. Y desde ese momento, yo tenía una pareja, un arquitecto. Sí. Nomás estuve casada dos veces. Tuve una pareja. Cuando muere mi hijo, pues que se me olvida la pareja. Claro, se me olvidó. Y que me va diciendo el chatito, ¿te acuerdas del chatito? Que era como mi hermano, que era de la... Me acuerdo clarito de ustedes conmigo viajando desde Carolina del Norte para Miami. Me acuerdo clarito. Bueno, el chatito para mí fue un amor. Para mí fue mi hermano. Y no sabes, me dice, oye, me ha venido el arquitecto. Me queda así, ¿de veras? ¿Cuánto tiene que no viene? Pues ya tiene como un mes que no viene. Porque no lo quiere recibir. Se me olvidó el sexo, se me olvidó el novio, se me olvidó todo. Y desde ese momento, hasta este momento, no volví a tener una pareja. No volví a pensar en el amor. No volví a pensar en el sexo. Ya va, Carmelita. Te tengo que interrumpir. Tú más nunca, más nunca has tenido sexo. No, ni se me ha antojado. Con un hijo se mueren muchas cosas, Carolina. Un hijo al que le prestaste un espacio de tu cuerpo para traerlo al mundo. Que le prestaste nueve meses de tu cuerpo. Era un niño deseado, amado, querido. No sabes. Para mí, la muerte de mi hijo fue la locura. Fue hasta la fecha. Y mucha gente decía, ah, ya está vieja, ya va a volver a hablar del hijo. Es que era mi hijo. Claro. Así hubiera sido el hijito de otra persona. En mis oraciones, recuerdo a muchos amigos y compañeros y diario que rezo el rosario. Rezo por la salud de muchos y por el eterno descanso de otros. ¿Sabes una cosa, Carmelita? Lo que dices es cierto. Yo he escuchado y no vale la pena decir nombres, pero siempre señalan y cuando van a hablar contigo que tú eres una persona que le da mucho rating a diferentes programas. Ay, ya Carmelita va a volver a hablar de su hijo muerto. ¿Por qué nadie lo ha vivido? Porque obviamente tú sabes lo que es ese horroroso episodio que no se lo deseas a nadie ni ninguna madre queremos pensarlo. Lo di tres veces, di tres veces, por favor, Carolina. Ni lo mande Dios. Ni lo mande Dios. Ni lo mande Dios. Quiero aprovechar y te voy a interrumpir porque lo que estás diciendo es tan profundo que quiero en este momento que le envíes un mensaje tal vez a un Giovanni Medina, incluso a Marjorie de Sousa. Te estoy mencionando personas que están ahora mismo en problemas que tienen que ver los hijos. ¿Qué le dirías a Marjorie de Sousa con referencia a que obviamente están en una pelea casada con Julián porque no ve a su hijo o porque no se han puesto de acuerdo para ver al niño? El niño ya tiene, va a tener creo que tres años o algo así sin ver a su papá. Y por el otro lado tenemos a Giovanni que no deja que Emanuel vea a su mamá Ninel. ¿Qué le dices a ellos? Tanto esta muchachita, ¿cómo se llama? Mario y este Juliáncito, yo los quiero mucho a los dos. A los dos los quiero mucho. Y no sabes cuánta ropa le regalé al niño cuando iba a nacer, pero una cadena de ropa, hermosa ropa que le regalé. Los niños no deben de utilizarse como venganza. Voy a aprovechar de cambiarme la peluca, tú sigue hablando. Que los niños no deben de usarse como venganza por esto, por aquello. ¿Qué fue eso? Anda, que lindo. Bueno, es que tienes unas pelucas tan bonitas. Yo no, yo me hago mis chinitos y me peino y ya se me pone muy bonito. Yo quisiera decirle a Marjorie, uno puede sostener a sus hijos, hombre. Yo cuando me divorcié del padre de mis hijos, cuando me divorcié de él, fíjate que fue un tranquilo el divorcio. Nada de que aventarnos con los platos y nada. Se acaba, se acaba el, no, 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 sácate a volar. Te pones a comer paleta enfrente de mí y aquí no tengo yo. Qué bárbara. Carmelita, esto es el almuerzo con Caro. Ya me anda por ir allá a Miami, pero para ir al restaurante que tiene, ¿cómo se llama? Julián. Julián y el otro que tiene William, mi hijo de William David. Ay, verdad. A mí no me han invitado para el de William y el de Julián, me han dicho que es riquísimo. A comer, quiero echarme una yunquita al ajito, quiero comerme unos fripolitos, unos moros y cristianos, un picadillito. Ay, no, 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 una ropa sucia. Yo la lavo aquí en mi pasa. Una ropa vieja, verdaderamente. Y ¿sabes una cosa? Yo creo que a Marjorie y a Julián lo que les falta es sentarse en una mesa a comer y a poder dejar sus diferencias a un lado, ¿verdad? Marjorie, gana lo que ella quiere. Ah, te digo, cuando me divorcié del padre de mis hijos y subimos al juzgado, nada de, este es esto, nada de acusaciones ni nada. Y yo dejé aquí hablar el padre de mis hijos y él ya murió. Y yo pagué su sepelio y me llevo muy bien con su viuda, con su esposa, con Imeldita. Me llevo muy bien con ella. Déjame decirte una cosa. Cuando fuimos, dijo Pedro, yo nada más le puedo dar dos mil pesos al mes para los dos niños. Y volteó el juez y dijo, ¿le parece a usted bien, señora Salinas? Dije, sí, 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 está bien. Porque es eventual que tenga trabajo un músico. Él era un músico, era pianista y a veces no tienen trabajo. Claro que sí. Y puedo ir por los niños cada semana para llevarlos a pase a la hora que tú quieras. Ven por los dos niños y llévatelos a comer. Pero ahora bien, tú me estás queriendo decir, según lo que estoy entendiendo, que tal vez el tema de Marjorie y de Julián, como dicen todos, tiene que ver con dinero. Yo digo que no solamente con ellos, ahora en la actualidad casi todo el mundo, lo principal es el dinero. Y lo que viviste en ese momento, entregaste... El sexo que tuvieron para poder traer al mundo esa belleza de niño, esa cosa tan hermosa, tan lindo. Porque los dos son hermosos, tanto Julián como ella son hermosos. Y me extraña en ella porque ella, yo no la conocí así ni nada. Digo, para mí, te digo que los dos son mis amigos y no quiero tomar partido porque... Pero ven acá, tú dices... Yo lo que tienes es que se tranquilices y que... Y este, Marjorie tiene mucha categoría y gana buen dinero. Lo que pasa es que en este caso, Carmelita, en este caso mucha gente ha metido su mano, ha metido su hija rara. En este caso, el abogado de una, el abogado de otra. Sí, a veces los abogados son los que malaconsejan a las personas. Yo no, ahí yo no llevé ningún abogado cuando me divorcié del padre de mis hijos. Yo fui por mi voluntad y él también, nada de que abogados y que el otro. Nada, nada. Me dio nada más tres meses. ¿Tú crees que yo iba a ir? Oiga, no me ha dado los dos mil pesos que me prometió. Oiga, este, este señor no ha ido, vino por ellos cuatro veces. Pero, pero no, yo ni me enojaba, hasta se me olvidaba. Mira, es que tú estás diciendo algo muy cierto. Yo creo que las mujeres somos mucha hembra, mucha mujer, para criar a nuestros hijos, para trabajar. Yo limpié piso, yo he hecho todo lo que uno tiene que hacer para que a sus hijos no les falte nada. Y te quiero entonces preguntar, ¿por qué Giovanni le está haciendo esto a Ninel? ¿Por qué estás exponiendo públicamente al escarnio a lo que Ninel está viviendo? Le quita caballerosidad a él. No sé, no sé, no sé qué hay ahí. No, no te puedo decir porque también Ninel nunca se ha pronunciado porque no me da dinero para la manutención de mi hijo. O no sé si lo habrá dicho y yo no lo he escuchado. No creo, el Ninel no creo que en este caso haya hablado de dinero. Aquí están hablando, es de que creo que él está diciendo que ya no está apta a nivel de lo que son sus tiempos y sus excesos para cuidar al niño. Cosa que todo el mundo sabe que, ¿cuál es exceso exactamente? Eso no es cierto, no es cierto eso. Lo que pasa es que el amor se acaba, como dice la canción, el amor se acaba y vámonos a volar. Y viene el aburrimiento y viene el... Dios. ...y lo mejor es terminar por la buena. Y que él sea, que se vea más caballero porque se está ganando el desprecio de mucha gente, de muchos actores, de muchas actrices, del pueblo. Claro, porque a Ninel la quiere mucho, mucha gente, porque es una chava muy sencilla, muy humilde. Y a mí me da tanta tristeza. Y la actitud de él no es de la de un varón educado, con clase. Pero ahora bien, ¿cuál tú crees que sea el problema? Porque Ninel ha tenido diferentes parejas y ella misma ha admitido que tal vez se ha equivocado. ¿Tú crees que el problema aquí fue la elección? No sabría decir. No, 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 tampoco soy tan sabia para decirte, ay sí, fíjate que sí, no, 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 a mí no soy tan sabia. Yo nada más digo que deben de convivir tanto la madre como el padre con la criaturita. Y que la criaturita no crezca con esos pleitos y estar escuchando. Y una señora abogada, le aconseje algo a esta hijita, a Mayuri. Es tu paisana, ¿verdad? Mayuri nació en Venezuela, sí. Qué bonitas mujeres hay allá. Yo estuve allá en Venezuela. En un lugar, yo lo visitaba, Ninasías tú, que se llamaba El Jacalito, un cabaret. Y me anunciaba el Puma, me anunciaba él. Andaba con Lila Morillo, que llamaba, una cabaret como chinita, muy bonita. Bella, bella. Y que canta precioso. Y estuve con Amador Bendayán en un programa los sábados. ¡Sábado sensacional! ¡Carmelita! Es sensacional y tengo fotografías que luego voy a subir y anunciando. Iba haciendo imitaciones. Me contrataban a mí para ir. Me conozco todo el centro y Sudamérica. Mira, Carmelita, acaba de mencionar a alguien. El Puma está otra vez en el candelero. Después de que se salvó de los trasplantes, acaba de convertir un pedacito de una entrevista en viral. Él se sentó con Luz María Doria. Y más una cosa. Cuando el hombre, cuando se casa a la primera, no hay ni dónde poner a la primera esposa. Y tienen sus hijos o sus hijos y no hay ni qué hacer. Cuando viene la segunda esposa, se torna la mejor. Y la niña que tuve con ella y el niño que tuve con ella es mejor que los primeros. No, un hijo es un hijo aquí y en China. Carmelita, escucha esto. Tú que has perdido un hijo. ¿Qué sentiste cuando escuchaste decir al Puma la pregunta que le hizo Luz María Doria? Si mañana se muere Liliana Lilibé o su nieta Génesis, Génesis es su hija, perdón, su nieta Galilea. ¿Qué sentiste cuando él dijo que se encontrarían en el cielo? O sea, yo todavía no asimilo lo que él dijo y no le importa. Va a ir al cielo. Y además es hasta cristiano el pecador lo que dijiste, Puma. Oye, no, eso no se hace. Un hijo, aquí y en China, cada mujer que sea, es un hijo, una hija. Y esas niñas que tienes son hermosas y talentosas. No nomás la güerita. No, 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 no. También las otras morenitas. ¿Tú conoces a Liliana y a Lilibé? Hermosas. Yo no tengo el gusto de conocerlas personalmente. Pero cómo me recuerda a la mamá una de ellas cuando yo estuve allá en Venezuela. Son muy trabajadoras. Liliana y Lilibé son muy trabajadoras. No, no, pero cómo me recuerda a su mamá una de ellas. Liliana. Liliana. Además, qué hermosas niñas. Y también la que tiene con la otra señora, la que es güerita. Génesis, la que estuvo aquí en el escándalo en Miami, tú sabes. Sí, este, este, hermosas las tres, pero quiere ir a las tres por igual. Este, pumita, pumita, ¿cómo sabes si vas a ir al cielo? No, uno no sabe a dónde va a ir a parar, ¿eh? Y más como te estás portando. Así es que importa, pórtate bien. Porque Cristo Jesús te está oyendo y no le va a gustar lo que estás hablando y todo lo que estás diciendo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Es que fue muy fuerte escuchar que un papá dijera que si se mueren mañana sus hijas, se encontrarán todos en el cielo. Eso es muy fuerte. Ni lo mande Dios, ni lo mande Dios, ni lo mande Dios. No, 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 no. Y dime una cosa, hablando de hijos. ¿Geraldín salió el otro día en otra portada? Porque supuestamente, ¿no quieres hablar de Geraldín? No, no, para nada, porque la mamá es, ay, nanita. No, no, mira, mira, y me cae muy bien la chamaca de Geraldín. Me cae muy bien. Y tiene unas niñas preciosas. Preciosas. Pero cuando dice uno algo de ella, aparece la mamá y habla demasiado, habla mucho. Y yo la conozco y se me ha parecido. Cuando yo fui diputada, se me aparecía mucho allá en los diputados y todo. Pero, ¿qué es lo que tú crees que pasa con Geraldín? ¿El problema del Geraldín es que su mamá habla mucho o qué pasa? Mira, a ver, te voy a poner un ejemplo. Ya, si lo agarras bien y si no, pues es tu problema. ¿Te gusta esta peluca? Hermosa, qué bárbara. No, sácate a volar. Qué bonitas pelucas. No, 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 no. Oye, bomba. Dime. Deja, 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 que ya se me fue la una de lo que te iba a decir. ¿Lo de Geraldín y su mamá que te iban a ver cuando tú eras diputada? No, no, no. Yo ahí voy. Y ahí es una gente muy educada. Mucho, muy educada. Muy linda. Y la mamá, pues, habla demasiado y tiene amistades muy raras y todo. Pero te voy a decir una cosa. Yo tengo una hija, María Eugenita, por la que me corté las venas. La dueña de la casita de las sopas. Yo conozco, sí, el restaurante, ¿acuerdas? Donde te hicieron una comida exquisita a ti. Qué rico. Guarache. Olvídate. Ahorita hay unos chiles en hogada, no sabes. Es exquisito, bueno. Pa' chuparme los dedos. Mi hija, hoy bien lo que te voy a decir. Va a cumplir 33 años de casada. La entregó su hermanito Pedrito. La entregó su hermanito Pedrito y va a cumplir. Y yo me llevo muy bien con mi yerno. Y nunca vive nada más a un paso de actitud. Tú has estado aquí en esta casa. Sí, sí. Das un paso y está la casa de mi hija. Yo le regalé esa residencia. Es una casa. Bella, bella. Pero llena de amor. Sí. Tiene tres hijas y un hijo. Y se llevan de maravilla y los dos son muy trabajadores. Y ella es incapaz de faltarle al respeto al marido. De estarlo celando. De decirle a dónde vas, a dónde fuiste, qué hiciste, a dónde vas a ir. Nada, ni él. Anda una mosca aquí. No, aquí andan muchas moscas y seguramente en el almuerzo con caro de hoy muchas lombrices digitales. Y te quiero preguntar, porque yo me podría quedar toda la vida hablando contigo. ¿Qué se hace para cuando tú estás metida en un escándalo, agarrar y darle a la página e irte a otro lado? Porque a ti te han querido involucrar en muchas cosas, pero tú has sido más fuerte que todo eso. A verita, ¿quién me cuestiona? Yo te digo, ¿te quiero opinar de esto? Te hablo Carolina. Yo soy la que te digo, ¿te quiero opinar de esto, Carolina? ¿Quién es la que te pregunta? Lo hablo en las dudas. Ahora mismo mi nombre está envuelto en muchas cosas. Tú, si me tuvieras que dar un consejo a mí, ¿cuál sería el consejo que me dieras en este momento? ¿Cuál sería el consejo que te daría? Tranquila, las cosas se van acomodando solas. Las cosas, oílo bien. Haces mucha falta en suelta la sopa. Yo le pido a Carlitos que te vuelvan a llamar porque sin ti la zona rosa no es igual. Hay muy bonita gente ahí, muy talentosos, pero tú eres algo especial para un programa de espectáculos. Un programa sin Carolina, como que le falta un poquito de sal, de pimienta, de comino, de sabor. De sabor, es la gente que le da el sabor a un programa. Porque tanto, no nos gusta, nos gusta que existe el chiste, la gracia. Lo que haces, híjole, es que yo te extraño tanto. Y cuando tengo oportunidad de ver el programa, porque me encanta ver a todos, a todos los muchachos, a una señorita que está ahí, creo que fue Miss Puerto Rico, no sé. No precisó muy bien. Muy bonita muchacha. Le voy a aconsejar que no se vaya tan rápido hablando. Se va muy rápido. Tiene una dicción increíble, pero debe de modular su voz más tranquila. Más tranquila y que se le entienda, que entienda la gente. Y las notas no se dan enojada, hija. Las notas se dan con una sonrisa. No tienes por qué enojarte. Tienes que estar tranquilita, dando tus notas. ¿Tú por qué te enojas tú? Las notas se lo hicieron. Tú tienes que dar clases de televisión para mucha gente que no tiene esa magia, esa sazón para hacer de pronto un buen caldo. Yo te amo con la vida. Te amo de verdad que cada día, voy a hablar con tu equipo de trabajo que siempre está súper ocupada para tenerte por lo menos una vez al mes. Lo que tú quieras, hija. Y sígueme en mi canal de YouTube para que das la anécdota de lo de mi hija. Carmen Salinas, Oficial 1. Muy bien. Carmen Salinas, Oficial 1 en el canal de YouTube. Hoy hemos desfilado mis pelucas con Carmelita Salinas. Hoy hemos comido helado rico, hemos conversado así como dos comadres. Te tengo en mi corazón siempre. Eres un gran ejemplo de resiliencia, de fortaleza, de valentía. Cada vez que tengo la oportunidad de hablarle a alguien de ti, le digo, más allá de la mujer de televisión que tiene tantos premios, que ha sido político, porque ha sido de todo, eres tan buen ser humano que vale la pena tenerte en la lista de mi corazón. Y no has salido nunca porque siempre has tenido tanta empatía conmigo que en donde yo esté, ahí estás tú. Siempre voy a estar, hija. Y mando saludos a todos los muchachos, a Carlos Mesber. Ah, veas cómo lo quiero. A todos los muchachos, a Lucho, a todos, a Jorge, a todos ahí. Les mando saludos, los quiero mucho a todos. A Patti Lavalle, que es mi hermana adorada. Creo que lo mejor que acaba de mencionar es Patti. Yo los quiero mucho a todos. Es muy fácil ser amigo de Carmen Salinas. Lo difícil es dejar de serlo. Ay, mi amor, te quiero mucho y te envío un abrazo. Ven acá para yo, para que le digas hola a Carmelita. Te voy a mostrar a uno de mis bendiciones. Mira quién está aquí. Ay, qué hermosa muñeca. Hola, Carmelita. Bendición. Dígale la bendición. Hola, Carmelita. Bendición. Ay, mándame bendición, hija mía. Mándame bendición, chiquita de mi vida. Dios me permita ir pronto a Miami, que ya se acabe esta pandemia. Mira, es esta cosa por la que estamos pasando. En el nombre de Cristo Jesús. Encuentren la vacuna, la vacuna, para poder curar a tanta gente enfermita. Y te mando besitos, chiquita, para llevar. Un corazón, un corazón. Ay, mi vida, me está haciendo mi corazón, mi reina. Mira, vamos a cantarle a Carmelita la canción de la reina de la faja. Un, dos, tres. La reina de la faja. La faja Carolina. ¿Entén qué es la faja? La faja es Carolina. Ay, mamá, cómo quiero a Barbarita. Ay, mamá. Qué bonita, Barbarita. Qué bonita, mi amalita. Te quiero mucho. Qué hermosa, mi reina. Te amo, chiquita mía. Te amo. Te amo. Ay, cuídalas mucho a las dos chiquitas. La Mayora está preciosa. Está muy grande. Ya tiene 17. Sí. Ya la vi, ya la vi muy pintadita, muy arreglada, muy elegante, muy bonita. Ay, Dios quiera que ya se arreglen los problemas de Mayora y de Ninel, que Dios las ayude. Y que puedan, que se lleven bien con quien tuvieron esa criatura, que se lleven bien, hombre. No vale la pena estarse peleando. Que ya Dios las ayude a todas y a todos. Te amo mucho. Que tengas el resto de la tarde bello y cuídateme mucho. También, mi reina. Dios te bendiga, te ampara y te protege. Amén. Diré el chao, Carmelita. Chao, Carmelita. Chao, carmelita. Chao, carmelita. Chao, carmelita. Chao, carmelita.